Hot Wheels Vyper Strike, si no puedes vencerla, te comerá. Vyper Strike, lista para atacar. Intenta pasarla, nunca sabrás cuándo te atrapará. Vyper Strike, lista para atacar. Tal vez puedas pasarla, pero tarde o temprano, te comerá. Vyper Strike, lista para atacar. Hot Wheels, margen camino. Vista Hot Wheels Vyper Strike, es de Mattel. El mejor equipo, los mejores resultados, un solo objetivo. Hot Wheels Racing, corremos para ganar.